Hay muchas cosas más que puedes poner ahí en tu aviso Vamos a guardarlo Ok Bien Entonces Esa es una pregunta genial Recordemos que son salas de cómputo, ¿no es cierto? Y primero vamos a empezar con colegios Después con institutos, con universidades, etc. Si se dan cuenta Aquí estoy trabajando Así es como va a quedar la publicidad En otras palabras, ¿no es cierto? Ahorita le respondo su pregunta Primero vamos con esta parte de acá Y luego vamos con las palabras claves Que es lo que usted seguramente me está preguntando Al igual que Facebook Mucha gente comete el error De que pone el anuncio de manera informativa Cuando debe ser de manera persuasiva Si pongo, ¿no? Empresa ABC Instalamos salas de cómputo Entonces Bueno, sí, ¿no? Pero Algo más, ¿no? Entonces ¿En qué te diferencias? ¿Cuál es la ventaja de tu negocio? Ahorras costos Entonces Entonces Pones Reduce En un 70% Reducimos Más directo Yo Tú Nosotros Reducimos En un 70% Implementación Implementación Implementar Tu sala De cómputo ¿No es cierto? Entonces acá pones Para colegios En Lima Y tu página Que puede ser la página que tú quieras No hay problema Imaginemos que tu página es MEP ¿Correcto? Y acá Ahora estoy 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 haciendo una cosa Ya digamos Este Acá es MEP Punto P Slash ¿No? Este Colegios Slash No sé cuánto Y acá solamente Voy a poner Por ejemplo Educación Pero Quiero que solamente Aparezca acá La página de la empresa O sea Para que no aparezca Todo el Bueno Digamos Si me voy a especializar En eso No es tu caso Pero hay gente Que inclusive Hace páginas especiales Para la publicidad Entonces Salasdecomputo.com Digamos ¿No? Pero No es nuestro caso En realidad ¿No? De verdad Cuando clica Para el auditorio Hace Y Tendrá la banda A MEP Sash Así es Ahora Así es Ahora Eso que voy a hacer Ahorita me lo van a ondular Porque esa página No es mía ¿No? Pero digamos Este Si quisiéramos Hacer una publicidad Más fuerte Tendríamos que Trabajarlo de esa manera En este caso Voy a poner simplemente MEP.p Bueno Otra vez Lo he hecho muy rápido Pero si me dan un par de horas Te he puesto que te hago algo más Más simpático Pero es un poco la idea ¿No? Es justamente Vender En dos líneas De hecho Inclusive Cuando hacemos la clase De los miércoles Hay una clase Que llamo Estoy marcado Y a mis alumnos Les digo Defíname En una frase Su negocio ¿En qué eres mejor Que los demás? ¿Qué cosas haces tú Que los demás No hacen Pero que la gente Está buscando? Entonces Tú no estás buscando Tú no de repente Vas a ir a Newton O a Roosevelt Porque ellos de repente Quieren ponerle Max Y no trajo otras máquinas A su sala de cómputo Es más Necesitan de que la gente Tenga Máquinas importantes A pesar de que no las usen Necesariamente Puede que sí Puede que no Así es Pero si es un colegio pequeño Y van a usar básicamente Para Office Internet A ellos sí Les va a importar el costo Entonces Cambia completamente El mensaje Que tú vendes Vendes calidad Vendes precio Vendes novedad Variedad Si vas a importar ¿Qué has visto ahora Para importación? ¿Has buscado algo? La verdad es que No sé si hubiera Se viste algo Y no puedo Pero tengo No sé Ya Y aparte ¿Qué otro negocio? Venta Para ¿Venta de qué? No sé Para Pero no la típica La típica Por internet Ya está bien Eso es interesante Interesante Por ejemplo Este Una página Ahora Tú te quieres diferenciar ¿No es cierto? Entonces Cosas comunes No pueden fusionar Esta página De repente Te puede ayudar Últimamente He visto Muchos padres Que le Que le Que de alguna manera Con sus hijos Otra vez Regresan a la niñez Entonces Les compran cosas Polos De Grupos de rock De star wars De cosas así Inclusive Hay polos Que te hacen Cosas diferentes Entonces Por ejemplo Esta página Se llama Piensa como geek Como los que le gustan La tecnología Sin geek Y puedes encontrar Cosas bien interesantes Inclusive Cosas para bebés Que puedes comprar Vamos a ver De repente Un KPIP A ver si sale algo Entonces Claro No es masivamente Pero es una cosa Que le puede gustar A ciertos A ciertos Este Públicos ¿No? Algo por ahí De haber interesante Para comprar Ahora Hay cosas Piratas Acá Y son originales Lo bueno O sea No es que son Piratas Lo cual también Valora a mucha gente De hecho No es tan caro Y de hecho Cuando hemos traído Con unos alumnos Lo hemos podido vender Acá el doble O el triple Inclusive Un fanático Te lo compra El único problema Entre comillas Pero que tiene solución Es de que Estas páginas Usualmente No exportan Sino venden localmente ¿Correcto? Entonces ahí Lo que tienes que hacer Es Comprar Haces una carga consolidada De mil dólares Por ejemplo Y lo mandas A varias empresas De courier Que están En 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 la Florida En Miami La consolidan Y te la mandan A Perú Tengo Unos cubares También Con amigos Que trabajan En eso Lo consolidan Y te lo Te cobran El flete Por el transporte Y la Y lo transmiten Por desabonar Entonces Esa es una buena alternativa Que puedes hacer ¿No? Porque a veces De China El problema De China Es que En China No hay marcas O sea Perdón En China Todo es genérico Y si son marcas Son marcas piratas Entonces Por ejemplo Eso de acá Si tus papás Son amantes De café Te compran Su Su Starbucks Este Para que tomen Su huita Digamos ¿No? Y son Y son originales Entonces 6 dólares Traes En consolidado Te costará De repente 10 dólares A lo mucho Lo puedes hacer 50 Puesto que alguien Si lo va a comprar Yo sé que es caro Pero hay gente Que si lo va a hacer Entonces Y como Tu mercado Está publicado En Público Si Yo traigo 10 dólares Por ejemplo ¿A cuánto 20? A 20 25 Y hay gente Que lo va a comprar O sea Como digo Lo que pasa Es que Como digo El tema es Generar valor Hay gente Que como yo De repente No lo va a comprar Pero hay gente Que si lo va a hacer Y si tu pones En Google AdWords Polito de Batman O no sé Qué cosas Entonces Y la gente Busca eso Entonces Obviamente Bueno Es un nicho El mercado Justamente Lo que conversamos Siempre en las clases Hay que buscar Nichos Nichos De mercado Bien Entonces Estábamos Trabajando aquí Correcto Y Dice la publicidad No me convence mucho Pero Algo es algo Y Tenemos que seleccionar Las palabras claves Correcto Le he dicho De que máximo Voy a pagar Y sentimos De sol Por click Lo cual es muy poco En realidad Ahorita me lo van a bloquear Pero vamos a dejarlo De todas maneras Guardar Grupo de anuncios ¿Correcto? Entonces Empiezo a poner Las palabras Claves Que justamente Usted Me estaba preguntando Y las palabras claves Las puedo poner Como lista Entonces Sala de cómputo ¿Cierto? Sala de cómputo Para colegios Renovar Computadoras Proveedor de colegio Y de repente Cosas ya más técnicas De repente Si es lo que tú vienes En un nombre Digamos Vamos a poner Este sistema De Voy a meter un nombre Sistema de red Multicomputadora Imaginemos Que existe la palabra ¿Se podría poner Informática también? Sí Pero otra vez ¿No? Tenemos que pensar Desde el punto de vista De nuestro cliente Entonces ¿Qué cosa? ¿Qué palabras Específicamente Que está pensando En el momento Que decidió Comprar un producto Que vendemos Por internet? No En realidad Ahí puedes poner Bastantes Yo he puesto Unas hasta 200 Pero Lo curioso Es que al final Este es un proceso Dinámico Cada día Cada semana Vas teniendo Cuéntate Qué palabras Pegan Que no Cuales no pegan Y al final Te vas a sacar Por ejemplo De 10 20 A lo mucho ¿No? O sea Te muestra Digamos Puedo poner 100 Por ejemplo Y te muestra Cuántas Personas O cuántos Quienes han Requisado Tal frase Claro Porque diariamente Tú vas entrando Y vas viendo Tu reporte De cuántos Quiles hicieron A cada frase Y cuántos Te cobró Google Por cada click Correcto Entonces vas viendo De repente El Windows Funciona muy bien Pero es muy caro Entonces mejor En vez de usar ese Uso 3 Que también me genera La misma cantidad De clics Pero me cuesta menos Entonces Vamos a ver Vamos a ver Para empezar ¿Cómo se llama? Aquí Te hace una estimación Aquí dice que no vas a recibir Ni una visita ¿Correcto? Pero ¿Qué sucede? Cuando yo he probado Este sistema De que estimación De tráfico Nunca funciona Tenemos que empezar Recién a los días Google me empezará Los reportes reales Y ahí me doy cuenta De eso Entonces Voy a poner acá Digamos que tiempo Una semana Digamos Sí Sí Y hay un tema También Recuerda el tema También de Las estaciones Que no es tu caso El tema de Por ejemplo Este Las modas Casete CD USB Tenemos que estar Como que Cambiando Hay muchas cosas Que pueden variar Y Tiene que estar Un beso Gracias.